Bienvenidos a nuestros servicios informativos. Hoy es viernes 25 de septiembre y aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de esta jornada. Una vez iniciado el periodo lectivo, la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Manilva ha informado sobre las clases de apoyo que se impartirán en el municipio, así como las destinadas a superar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. La Edil de Educación y Cultura, Alba Jiménez, ha informado que el próximo 5 de octubre comenzarán las clases de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Pero antes de que den comienzo y con el fin de informar a todos los interesados, se realizará una charla informativa que tendrá lugar en el Centro de Formación de Sabinillas, frente a Correos, el próximo jueves 1 de octubre a las 7 de la tarde. Para matricularse en estas clases pueden personarse en la Delegación de Educación, junto al campo de fútbol Las Viñas en Manilva, o bien llamar al teléfono 952 89 0065. En cuanto a las clases de apoyo a secundaria y bachillerato, comenzarán el día 1 de octubre en el Edificio de Usos Múltiples. Estas serán impartidas los lunes y miércoles de 4 a 8 de la tarde por Mara López. Se trata de clases de física y química, matemáticas, tecnología, dibujo técnico y biología. Los interesados pueden obtener más información llamando al teléfono 651 34 04 61. Además, la profesora María del Carmen Rodríguez impartirá clases de matemáticas y física los martes y jueves de 4 a 7 de la tarde. Para cualquier información, tienen a su disposición el teléfono 652 12 97 10.